¿Qué es el concepto de pluralidad? El concepto de pluralidad tiene que aunar y sumar todas las posturas ideológicas, todos los roles sociales, todos los roles económicos y todas las visiones vitales, espirituales y de conciencia, cuanta más mejor dentro de esta sociedad que es España. Personalmente desde que comentó esto, que yo digo desde el primer día, el germen de todo esto sí que realmente reunía a ese tipo de personas, todos esos perfiles estaban presentes. Entonces por esta parte, si tomamos un espectro grande, donde aquí está la izquierda y aquí está la derecha, personalmente entiendo que estamos muy posicionados a la izquierda. Es muy difícil ver aquí personas que representen una voz de la derecha o de la extrema derecha y tienen el mismo, absolutamente el mismo derecho a expresarse, como lo tiene la extrema izquierda, como lo tienen los grupos de sindicatos o gente afiliada a partidos de izquierda. Esa es la pluralidad que yo creo que se ha perdido. Es decir, yo si quería plantear un ejercicio sencillísimo, son 30 segundos. De aquí que levante la mano que se siente cercano a la extrema derecha. No, no, un ejercicio. Uno, uno. ¿Cómo que no? Uno. Creo que nos estamos poniendo un poco de lo que... A ver, vamos a hablar de una cosa. Aquí estamos participando de un ejercicio político desde el momento en el que nos preocupamos por nuestra vida y la de los demás. Está solo un ejercicio político. Pero el punto es que no es nuestro derecho desde la pluralidad del movimiento. No veo a quien vota. Es por su posición ideológica. Vale, vale. Está sencillo como eso. ¿Quién tiene miedo? ¿Por qué la gente de derecha tiene miedo a pisarse aquí? ¿Por qué no se ve si estamos en el sitio más conservador y más, desde el punto de vista, más rampio de Granada? Y que es raro que aquí no aparezca nadie de ese tipo, con ese perfil. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión y de crítica y vamos a decir que si queremos ser pop de todo un pueblo, tenemos que atraerlos de alguna manera. Entonces, a partir de eso, los seis grupos que se acordaron, personalmente entiendo, que son válidos, son válidos como reivindicaciones y como propuestas para el futuro, pero que no enmarcan una pluralidad de lo que aquí en Granada hay, que no es el reflejo más inmediato. ¿De acuerdo? Esa pluralidad aquí poco a poco ya no existe. Y si nos vamos a los documentos del principio, y a las palabras que se dijeron en el principio, sí se veía esa pluralidad. No es que en Buataparte ha dejado de existir. Y ese punto de exigir nuestro derecho, ese punto de exigir nuestro derecho y de la pluralidad creo que se sienta en eso. ¿Vale? Que intentemos atraer a esa gente desde nuestra conciencia plural y que todo el mundo tiene derecho a ello. Ya está. Recordamos que los turnos de palabra deberían ser de tres minutos y de acuerdo, vamos mientras tenemos a esto. Durante la siguiente intervención que se haría, se van a tomar notas de los turnos de palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!